Cuántas veces tirado en la cama mirando pa'l techo recuerdo tu voz Cuántas noches tu frío espantoso al cerrar mis ojos siento tu calor Pero son tan solo ilusiones, tan solo mil sueños, tan solo el dolor Los que están en la cama conmigo y tú estás muy lejos, bendito sea Dios Cuántas veces te siento en mi sangre correr como lava con tanto furor Que quisieras flotar al momento y quedar en triza solo por tu amor Cuántas veces por el mundo andando conociendo gente añoro tu amor Cuántas veces besando otros labios luego los comparo y siento terror Porque son tus besos los que yo deseo y quiero tus ojos y adoro tu voz Alzo mis cobijas pa' buscar tu cuerpo pero estoy muy lejos, bendito sea Dios Cuántas veces te siento en mi sangre correr como lava con tanto furor Que quisieras flotar al momento y quedar en triza solo por tu amor Cuántas veces por el mundo andando conociendo gente añoro tu amor Cuántas veces besando otros labios luego los comparo y siento terror Porque son tus besos los que yo deseo y quiero tus ojos y adoro tu voz Alzo mis cobijas pa' buscar tu cuerpo pero está muy lejos, bendito sea Dios